muy buenas chicas y chicos bienvenidos a mi canal en el vídeo y os traigo la serie el secret by equivalencia más otras tres extras que luego diré a qué fragancia nos pueden recordar vale en concreto van a ser quill tonka marín y mono son sobrecitos que creo que traen no sé si lo pone cuántos mililitros trae no me lo dice por ninguna parte pero bueno esto lo abrimos y dentro otra del líquido que nos va a servir pues para una salida la verdad que no va a dar para poder estarnos en las muñecas y en el cuello y en la ropa vale y vamos a empezar con la primera que estuve probando que fue quick quick tienen tres notas salida la bergamota la pimienta rosa y entre su nota de corazón tenemos el cuero y el jazmín en su fondo tenemos el patchouli y el ámbar una fragancia que aunque no lo ponga un aporte frutal en su salida es que es vamos me ha recordado a lo que venía siendo estar abril al vibran leder oa la ya conocida clip advento fragancia que en mi piel aunque tenga otro de una categoría de o de persona a mí no me ha llegado durante más de tres horas pero que decir que es un aroma bastante agradable me ha gustado mucho su aroma pero su duración es prácticamente nula luego tenemos tonka de acuerdo está yo me he puesto a buscar en fragantica y más o menos pone ahí un buscador por notas y ahí te va saliendo una serie de fragancias que comparte las mismas notas que pueda compartir estas fragancias de la serie el de secret by equivalenza y bien tenemos entre su nota de salida tenemos la bergamota el azafrán y el pomelo entre su nota de corazón tenemos madera de oud y rosa y entre su nota de fondo tenemos el haba tonka el ámbar el azmizcle el musgo de roble la vinilla el caramelo y está la fragancia la que más se me ha asemejado esa hará arabian tonka de mantolés de acuerdo una fragancia que también conserva la categoría de eau de parfum dicen que son unisex vale pero las que yo la veo más para un público masculino la tonka así que la veo más para un público femenino y ahora vamos a pasar a marín marín tiene también la categoría de eau de parfum y ésta también me recordó mucho a una de las del dolce gabbana de capri es ese estilo de estas frescas marinas para para ocasiones de verano vale y es que está entre sus notas tenemos la bergamota limón algas calones y notas de regalidad entre sus notas de corazón tenemos el cuero el azafrán la rosa y la hediodona hediona perdón y entre sus notas de fondo tenemos el ambrosán el cedro el azmizcle vetiver sándalo y pachulí y aunque tenga alcalones y demás no no se me asemeja mucho a la que viene siendo la david oscurt water se me parecía bastante a una que tengo de dolce cabana que es buena la tuve la tuve en su día la de capri y tiene una salida bastante cítrica y fresca esta sí me ha gustado bastante tampoco no es de muy larga duración pero para los días de verano viene muy bien para refrescarnos un poquito también fragancia con aroma muy agradable bien y ahora nos toca donde la tengo bueno hoy que si conocéis también la fragancia de mercadona también hay una fragancia muy parecida a esta y ya sabéis todo a cuál lo puede recordar y es que del mono y tenemos de salida de los valles jazmín rosa flor de tearell y lan y lan leche de coco vainilla y azmizcle y es que esta fragancia nos va a recordar bastante hay vez de rocher y a la famosa fragancia de mercadona de mercadona que se ha hecho viral la de mono y también que comparte el mismo nombre de acuerdo y bien y ahora os traigo una serie de fragancias extras como son estas tres que es la 269 144 y la sensual show de acuerdo a qué decir perdón que la a la mono y es para mí completamente de uso femenino vale aunque digan que son unicet yo pondría tonka y mono y como uso femenino está también está tiene un poco más duración que el resto de la fragancia pero está de uso femenino y estas otras dos de uso masculino a lo más muy agradable pero de corta duración y bien 269 aquí no nos hemos cortado ni un pelo en ver a qué fragancia nos recuerda porque tenemos pomelo notas acuáticas y mandarinas entre sus salidas luego tenemos de corazón tenemos el laurel y el jazmín y entre sus notas de fondo tenemos notas amaderadas musgo de roble pachulí y ambrosan y aquí tenemos o no va a recordar a una invicto la antigua edt en toda regla de acuerdo fragancia que ésta sí es uno de toalent no es una versión parfum pero me atrevería a decir que dura más que las versiones o de parfum que nos presenta la serie les secret by equivalenza y ahora pasamos a sensual show bailar a de acuerdo está la fragancia que no he podido encontrar a cual se asemeja o cual nos puede recordar pero que tenemos entre sus notas de salida el lichy que es con una especie como de fruto rojo y frambuesa tenemos café y rosa y tenemos ámbar y vainilla fragancia que si bien nos va a durar también entre sus cinco y seis horitas completamente de fragancia femenina vale y ahora vamos con la última fragancia que no es nada más ni nada menos que 144 también está uno de perfal está también si era un o de perfal y ésta tiene entre sus notas de salida tiene la pera casis y aldeídos de acuerdo tiene entre sus notas de corazón flor de azar del naranjo jazmín y iris entre y entre sus notas de fondo tenemos la vainilla el plaliné el pachulí y el batonca y ésta nos va a recordar bastante a lo que viene siendo la vía vela de lancón de acuerdo y bien hasta aquí el vídeo de hoy con este porque este póker de fragancias de equivalencia espero que os haya gustado y que se os gusta y no estáis suscríbete al canal por favor hacerlo activa la campanita para muchos más vídeos como éste y nos despedimos con este abanico de fragancias de la franquicia equivalencia hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en el siguiente vídeo